Finalmente, yo soy la sorpresa, soy Alicia Machado. Nací en Venezuela, pero mi corazón está compartido entre México y Estados Unidos. Soy actriz, soy conductora, soy empresaria, soy mamá y soy amiga. Ser madre soltera o madre sola es un gran desafío, es un gran reto. Todo el mundo sigue estando lleno de prejuicios. He podido construir un camino de valores y de principios para mi hija. Yo me siento muy afortunada de ser su mamá. La adolescencia hoy en día es difícil, más en tiempos de pandemia. Así que va a ser un gran reto para mí el estar en la Casa de los Famosos. Como saben, estoy soltera y sin compromiso desde hace mucho tiempo. No tengo intenciones de ligar dentro de la Casa de los Famosos, pero todo puede pasar. Yo espero que haya té de manzanilla en la Casa de los Famosos porque va a haber necesidad de calmar esos ímpetus con esos galanes tan guapos y tan inteligentes y tan queridos. Ya quiero ver quiénes son. Gracias. Gracias. Gracias.